Hola gente del youtube Bueno estamos aquí de vuelta en I wanna kill the guy 01252 y hoy vamos por el chapter 3 Este que como se que este lo estoy grabando el mismo día que grabé el chapter 2 porque ehhh... porque debería haber grabado el chapter 2 ayer y lo grabé hoy día y hoy día debería haber grabado el chapter 3 pero... Yo cacho que ustedes cachan, no son... Yo cacho que ustedes cachan weón, si Yo cacho que ustedes saben a que me refiero ya, si Así que bueno, esperamos a que cargue como siempre el lagazo al principio del chapter Oh wow Oh, tuve que arreglar mi autífono, sorry Oh, que está bonito weón Hace rato que no lo veía Oh, la, 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 ya, corrieron y weón Ahora tenemos que... Vamos a ir en orden por... De los satélites estos De los satélites estos Así que confiamos por este Este es como así y... Este es como así A ver A ver, como sería este Este es como... Así y no... Nada que ver... No, no, pero esperen, hay una bala negra... No, 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 no No, 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 no... Bueno, vamos a... Ver... Que es que le pasa Y... Alcanzamos un putito weón A ver, esta parte es como así, como así, como así, así, bueno, que chulo. A ver, tranquilo, con calma, y ahora, oh, ahora, pero de Kid Culeado, güey, por qué digo tanto de Kid Culeado, güey, tiene que ver con la frase que he ocupado hasta ahora en todos mis videos, güey, mi querido de Kid Culeado, un saltito mágico, y minisalto, y no agarramos las monedas, porque es más ardiente, ah, conchetumada, güey, conchetumada, ya, entonces tiene que ser, o más rápido, o hay una forma más fácil. Tiene que ver de alguna forma más fácil, güey, no creo que sea así de hijo de utensil de New Geezer, güey, no, güey, esa palabra la meten en el diccionario del Fex. Hijo putense, nacer en, en, ah, ya sé, ya caché, ya caché, nacer en, hijo putensilvania. Conchetumada, güey, esa güey no se hace, de New Geezer, güey, esa güey no se hace. ¡Ah! Oh, 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 oh. O va a ser? O va a ser? ¿Not porque usted le da un champaño para su juego? Dime que se siente que sea más conocido que el mío. Epic Cry Y esto me pasa el primer satélite Ok, no nos vamos a tirar por allá Así que nos tiramos para abajo Y vamos a guardar donde el negro Y abajo guardemos allá Vamos acá, ok, y estos son como que se activan Y esto es como ahora Y ahora no Es como que caigo más rápido ahora No sé, seré yo Me da la impresión Por ser, hacerlo tan hijo de puta A ver, como podría ser Bien Estaba bugueado En definitiva A ver Voy a pasar a Eno Sí Ok, acá no pasará Supuestamente No, no, no Bueno este chapter lo vamos a dividir en dos videos En el chapter 3, en el chapter 3 Seaworth que se llama, si es que no saben que es una pregunta de New Geezer El chapter 3 Seaworth significa el de la, el chapter desde la alcantarilla hasta matar a Boshi ¿Por qué? porque... porque si Ya cabrón, esta parte me va a demorar mucho así que, pauso y cuando termine, oh 21 minutos, ya diría que ya ha llegado como una hora Ya, la cuestión es que pauso y cuando la paz se despauso, porque ya que haya un poco va a pasarla ¿Por qué? porque... en serio voy a estar demasiado tiempo acá, adiós y volvimos No saben la paja que tuve que darme, ¿qué pasa de esa ween? hermano ween Ojalá no me pase nada, pero bueno, pero vemos de... de guy, osea de... de de kit que de guy Ya, y acá nos tiramos Y nos tiramos y... pasamos y llegamos al segundo satélite, 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 satélite Ahí... acá está, acá es la weenamixto.com Ok... Ok... Aaaaaaaaaaah... No sé qué hacer... A ver, y si yo tiro así, así y... Y bueno, pero... Ohhhh... De kit culiao me traje a este feo... Nunca pensé que me iba a hacer algo así, ween... Paco tan feo como esto no, po... Es más feo que... Que... De la rión que en pelota... Ohhhh... Espérame... Ahhhh... No wey... Weon... Por la concha tu madre... Acuérdate que hay... No... Que hay... Solo... Mini... Saltos... Por la concha tu madre weon... Por qué chucha no te acordes que ahí tenis que dar solo minisaltos... Cerebro culiao me servís para... Muchos weas pero... Hay otras que... Eri... Menos... Eri... Más... Eri... Más... Inservible... Que... Un... Un... Mojón... Ohhhh... Conchito madre... Pero bala culiao te destruiste antes por weon... No paremos de comentar porque eso nos... No sería cool parar de comentar... Pero aún estoy pensando en lo de Bribo... No quiero traje... No voy a detener, no voy a detener, no voy aродa... No voy a........ Deluido... Ohhhh.... No voy a detener... Entonces... No voy a detener... No voy a detener... No voy a detener... Bien, tercera antena, y por la concha de tu madre que nos vamos Ya, cabrón, estoy movido, vamos a pelear Una contra DJ S.R.I. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!